Hola amigos, soy Miguel Ballester y esto es ¿Quién tengo que qué? Bienvenidos, antes de empezar el vídeo os voy a recordar dos cositas. Primero, suscribiros y darle a la campanita para estar al día de todo lo que pasa en el canal, y segundo, recordar que el pdf de esta acción la vais a tener en la página web con descarga gratuita, así que os dejaré la dirección en la descripción del vídeo y podéis acceder allí y bajaros la partitura. Vamos a empezar con la lección, hoy vamos a ver un patrón muy muy sencillo, que es el patrón de twist, y ese patrón luego lo vamos a ir ampliando un poquito y lo vamos a aplicar a un montón de cosas, así que quedaros porque el vídeo va a ser muy interesante. El patrón de twist que vamos a ver hoy es, vamos a coger un patrón de pop rock sencillo y lo que vamos a hacer es, en el tiempo número 2, vamos a poner dos corcheas. Vamos a tocar con el metrónomo a 80 bpm, si estás con la batería pues te puedes sentar y tocar conmigo. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Ok, patrón de twist, el twist fue bastante famoso, hay artistas como Chubi Chiker que grabaron muchos temas de este estilo y vamos que fueron muy famosos y es un patrón muy sencillo y que estaría bien que conocieras. Este mismo patrón también lo podemos encontrar en el Surfing USA de los Beach Boys, pues pum, pa, pa, pum, pa, pero un poquito más rápido, ¿vale? Para hacernos una idea vamos a subir el metrónomo a 120 bpm. Ok, y para hacernos una idea más parecida a los tempos a los que este patrón se suele tocar, vamos a tocar a 150 bpm y además voy a dejar el hi-hat un poquito suelto, es decir, no voy a apretar el pie del todo, sino que lo voy a dejar un poco, que suene un poco más abierto, un poco más suciete, más gamberrete, ¿vale? Vamos allá. Tenemos el patrón, hemos tocado desde 80 bpm a 150. Ahora vamos a coger este patrón y lo vamos a expandir, vamos a hacer un patrón que dure dos compases. La primera parte del ejercicio, el primer compás, vamos a poner lo mismo que estamos haciendo, pero vamos a quitar el bombo en el tiempo número 3, con lo cual nos quedará... 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y el segundo patrón haremos bombo en el tiempo número 1, en el tiempo 3 nos lo vamos a comer, pero vamos a poner un golpe de bombo en el 4 y medio, será... Y ese último golpe de bombo se va a enlazar con el siguiente golpe de bombo del tiempo número 1, en el siguiente compás, ¿vale? El segundo compás sería así. ¿Vale? Entonces, vamos a tocar los dos juntos. ¿Vale? Vamos a hacerlos a 80 bpm, para que veáis como suena. 1, 2, 3 y... Ok, ahí tenéis el patrón completo. Durarían esos dos compases. Vamos a tocarlo a los 120 ppm, que se va a empezar a parecer un poquito más a los estilos que hemos dicho antes. Incluso, yo creo que hay algún tema de los beats donde también aparece este tipo de padrones. Es decir, que con este patrón vamos a poder tocar varios estilos. Vamos a tocar el 120. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y... Muy bien, vamos a llevarlo a 150 dpm para realmente aproximarnos el máximo a esos temas de los que estamos hablando ahora, que son temas que son rápidos, son gamberretes, son juveniles y tienen mucha energía. 150 dpm sonaría este ejercicio así. 1, 2, 3, 4. Vamos a llevar este patrón todavía a un paso más allá y vamos a tocar las cajas que sean dos golpes, las cajas del tiempo número 2 las vamos a tocar en el timbal y la mano derecha en vez de tocar el charles vamos a tocar el right. Y con el hi-hat en el tiempo número 2 y 4 vamos a tocar también el hi-hat con el pie izquierdo, ¿vale? Vamos a tocar, vamos a bajar el bpm ahora a 120 y sonaría así. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ir un paso más allá. Ahora tenía un punto kun-kun latino y nos vamos a llevar la mano derecha al goliath, la mano izquierda va a tocar el timbal y veréis como ahora va a sonar mucho más rockero, mucho más power, ¿vale? Vamos al mismo tempo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Mimo patrón, estoy tocando exactamente lo mismo. Hemos empezado por un twist, por un surf rock, nos hemos ido un poco hacia la música beat y ahora hemos pasado por la música latina y por el rock contundente. Vamos a hacer una última adaptación y voy a coger escobillas. He bajado el tempo a 110 y lo que voy a hacer va a ser tocar las dos manos en la caja con escobillas y sonaría así. 1, 2, 3, 4. Como veis tiene un aire más sureño, más mexicano, más de pedro, más caléxico, más música, un poco más moderna, pero que está basada, por supuesto, en ritmos más antiguos, ¿vale? Podemos seguir probando cosas como, por ejemplo, mano derecha al right y haremos los dos golpes que hacemos en la caja, lo vamos a tocar en el goliath y el golpe simple que hacemos en la caja lo vamos a tocar en el tom pequeño. Sonaría así. También al 110. 1, 2, 3, 4. Y por qué no, estoy pensando que también podemos probar este ritmo, esto que acabo de hacer ahora, con mazas. No os vayáis, que vuelvo. Vale, ahora voy a ir combinando lo que os decía. La mano derecha voy a tocar el right y la mano izquierda voy a tocar los toms e incluso voy a probar también a ver cómo suene en la caja. Mismo tempo, 110. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como veis hemos empezado por el twist, hemos pasado al surf rock, hemos hecho también música más latina, hemos pasado por el rollo más mexicano, norteño, galéxico de Pedro, nos hemos ido a Tom Weiss, a Nueva Orleans, al rock más contundente. Es un patrón sencillo, pero que me gustaría que de aquí sacáramos dos conclusiones. Primero, no cerraros en que un patrón sea de un estilo solo y os quedéis ahí, porque ya veis que con un patrón hemos hecho un montón de cosas. Y segundo, que cuando estéis practicando algo probéis por toda la batería, porque si no siempre estamos tocando bombo, caja, charles y no estamos investigando el resto de la batería. Entonces probad el patrón de charles en el Goliath, probad el patrón de caja en el timbal, probad diferentes cosas. Mismo patrón, diferentes sonidos, vais a conseguir diferentes resultados. Entonces la idea es exprimir al máximo cada cosa que vayamos aprendiendo. Muy bien amigos, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido. Os recuerdo, suscribiros al canal si os ha gustado el contenido y tenéis el PDF para descargar gratuita en la página web y el link está en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo, sigo trabajando. Recordad que tenemos la escuela de batería online abierta, que cada mes vamos subiendo un curso nuevo y que cada vez hay más gente que está confiando en mí para aprender a tocar la batería y que estoy súper contento y súper agradecido. Nada más, seguir siendo freezes tocando la batería y nos vemos muy pronto. Chao.